Y estamos con Adriana Garnier, que tiene la enorme responsabilidad de presentar este Carnaval de las Palmas acá en San José. Bienvenida a Paralela, ¿cómo te va? Bienvenidos a ustedes aquí a la ciudad de San José. Es un gusto tenerlos y la verdad la estamos pasando muy pero muy bien. Es el segundo año del Carnaval de las Palmas aquí en la ciudad cuna de la colonización. Y es un honor para mí tener la responsabilidad de llevar adelante la alegría y la espontaneidad de la gente para que el público se divierte y la pase de la mejor forma. Un Carnaval que a pesar de ser la segunda edición ya ha demostrado un crecimiento muy importante. Bueno, la provincia de Entre Ríos es muy famosa en cuanto a carnavales. Y San José también quiso pertenecer a este rango que tiene la provincia afuera, por lo menos en el país y en el exterior. Es correcto. Es correcto. O sea, es que carnavales, hay corzos barriales también en la ciudad de San José que continúan el próximo fin de semana ya con el cierre. Y esta es la última noche del Carnaval de las Palmas y es así. La tierra de Palmares, como es la región, así se llama, no quiso estar ausente de lo que es también tener nuestro propio carnaval que es nuestro segundo año pero está con un nivel increíble y así lo va a seguir siendo año a año sin duda. El Carnaval de las Palmas da para mucho, mucho más. Así que para el EO31 no se pierdan el próximo año. Carnaval de las Palmas 2012 los espera aquí en la ciudad de San José. Un beso, que es genial. Gracias por estar y gracias por venir a compartir con nosotros esta noche sensacional. Un beso grande para todos. Acabamos de ver el paso de Itaobí, de Colón. Bueno, David, bienvenido a Paralelo 31. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. Este es el segundo año que estará con Barça y como podrás ver, todo nuevo y bastante lindo. Muy lindo. ¿Qué cantidad de integrantes tienen ustedes y cómo han hecho para en tan poco tiempo lograr un grupo tan compacto? Son 79 integrantes, de los cuales vienen de Colón y un colectivo sale de Guolehuaychú y de Concepción del Uruguay. En cada ciudad hay una persona que se encarga de reclutar la gente. Y en tema trajes, durante todo el año se está trabajando. Ahora termina el carnaval y hay un mes para desarmar y después arranca otra vez el armado de trajes. O sea que estamos durante todo un año para que vean el espectáculo. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de instrucción o algún tipo de taller, digamos, con comparsas, con más experiencia? Porque por lo general a los carnavales les cuesta unos cuantos años, digamos, llegar a este nivel, digamos. Vimos que la comparsa está bastante sólida, digamos, para ser la segunda vez que sale por la manga. Sí, nosotros los de Guolehuaychú trabajamos en el Marí Marí y Camar, que son las comparsas más importantes de allá en la ciudad. Y hay chicos de Concepción del Uruguay y sí, bastante sólido está. Para ser el segundo año y tener corzón propio está muy bien. Es un avance bastante bueno. Bueno, contanos un poco cuál es la idea que ustedes tienen al conformar este carnaval donde participa más de una ciudad. Sí, es para integrar las ciudades, sería del departamento de Colón. Es para juntarlas y que disfruten el carnaval en San José, para traer turismo a San José y para que la ciudad de San José crezca. Y con respecto al tema que ustedes presentaron este año, ¿qué nos podés contar? El Big Bang del carnaval, que es la que estamos escuchando, que es la de Colón. Y el circo, que es la de Minbí, que es la de San José. David, te agradecemos mucho y bueno, felicitaciones por esta comparsa. Esperemos que, bueno, esto siga creciendo, ¿no? Que le hace muy bien al turismo de la provincia de Entre Ríos. Hoy veíamos que hay muchísima gente de otras provincias que ha venido a participar de este carnaval. A ver, porque sabe que los carnavales de Entre Ríos tienen mucha fuerza. Y bueno, ustedes han hecho una apuesta muy importante, un gran aporte. Así que a seguir trabajando, que vamos a ver el camino. Bueno, listo, gracias. Y para el año que viene los esperamos. Y es muy lindo el carnaval de acá. ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video.